Repetieron mujeres Señorita Disculpe la pregunta que le voy a hacer Pero hay situaciones En la vida que uno Tiene que preguntar ¿Dónde está el baño? Del otro lado Ahora dígame ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Adiós Mujeres beban que así duele menos, si no hay chileo, no hay toteo. ¿Cuál es la pata que tú estás cogiendo? Tienen el putimétaro prendido ustedes. Me dijeron que tú tienes dos chiles nada más ahí abajo. ¿Dos chiles? ¿Quieren que yo tenga más? Mujeres, hay que ponerle su parte aquí. Va muy bien, como te enseñé, está sacando de abajo. Saludos, 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 bendiciones. Mira, aquí también atendemos los doctores. Doctor Delgado, ¿cómo está usted? Un placer, un placer. El gusto es mío. No voy a decir que la palabra del señor tenga un gusto porque el señor no viene con negocio. ¿Cuál le gusta de ella? No es que me gusta, no es que me gusta. Venimos del centro de operaciones de emergencia. ¿Qué es eso? ¿Qué coge qué? Centro de operaciones de emergencia. Oh. ¿Por qué es una emergencia? Que hay que atenderle los jueves a estas mujeres. ¿Y eso es? Hay que hacer un curruteo de rutina porque tenemos que ver el mantenimiento que ya están dando a su herramienta de trabajo. Oh. Ah, pues no hay problema. Mujeres le van a chequear la cuca. ¿Eh? 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 Pero eso es normal y la mujer que se respete y que quiera cuidar sus víveres tiene que... ¿En cuanto a mí es la cucota? ¿Eh? Ah, pues sí. ¿Eh? A mí la cucita. Oye, aquella, la cucita. Cada quien sabe el tamaño de su tumor. ¿Pues? Ah, bueno, claro. Eh, ya usted sabe. Miren chicas, relajen y cooperen. Sí. Eh, puede chequear. Sí, eso es muy bien. Vamos. Y más aquí que trabajamos con ese, hay que chequear. Es lo último que uno piense ese y tanto que uno le saca. a mí me la chequearon esta mañana no, pero no es ese chequeo porque por ahí no es eso, es un dedo que hay que meter y aquí mismo aquí mismo cuidado con la niña con cuidado por favor tiene un trago no, 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 yo soy profesional ay, mi amor muchachas, cuéntate que hay que chequearle la cuca a las otras ay, paso ay, pero verdad que cuquita ay, qué lindo esto lo apreñaron y la carajita quiere salir ¿verdad? sí, sí, sí ay, Dios me pica ay, pero mira que bien gracias venga usted vale, vale le ponen el mismo sonido ay, Dios mío se está trabajando para eso yo tengo un amigo que se está moviendo en eso sí, está ahí, no sé pero el trabajo se está haciendo la diligencia se está haciendo mira, tú te afeitaste antes de venir para acá sí, 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 eso está bien eso está bien, yo he trabajado eso ay, cómo usted lo sabe que me lo dijo tan seguro el que está bregando eso es un burro el que está bregando eso es un burro ahí no está entrando una vaina normal no, yo sé que no lo que se está metiendo ahí en nuestro planeta no, 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 no Con esa cara de loco me da por el hecho de que usted con esa cara de que ya terminó. ¡Ay! De que ya llegó. ¡Ay! 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 ¡Mies mío! ¡Mierda! 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 No, no... Pero no fue con mi maldito trabajo... No, no... Yo te voy a decir... ¡Escúntela! ¡Fue que se le cayó y yo no quería... ...'a que se le cayó por los nervios! Pues hay que apretarle la biela. ¡Se le puso los nervios nerviosos! ¡Ah, por Dios! ¡No, no! ¡Es un gas vaginal! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál será la gastronomía de Colombia? ¿Cuál es? Porque diablos. Aunque usted lo vea chiquito. ¿Usted quiere? ¿Quién tiene un teléfono por ahí? ¿Un teléfono? ¿Hay uno aquí? ¿Hay uno para mí? No, porque esto tiene que saberlo del mundo. Chiquito, aunque se le hagan muchas veces, no sé qué pasa. ¡Ay, Dios mío! Son tálico, son tálico. Dame un segundo. Cachicha, te voy a mandar una vaina para que tú no veas que tú no tienes contenido. El mismo es que esto. Esto es contenido para que tú llenes tus redes. ¿Quiere que lea luces? Que lea luces. Por ahí es que estaba tranquila, ¿verdad? Venga, chiquito. Vamos, mamá. Eh, venga. Bueno, esa sí es verdad. Esa hay que hacer el suchequeo. ¡Va, tú, toma! ¿Me lo puedes ir para otro lado? Porque hay muchos hombres ahí. Ay, pero venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Espérate, espérate, espérate. ¿A quién muestras, les llegó el contenido? Vámosle. Ahí estantín. Venga, ve. Venga, move, YouWva. Saaay, come. Demuéstrale que tú eres de rabo largo. De la bed. No, 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 no voy a ser como usted era, Tony. Con colabore. Ok, vamos a colaborar, venga. Chequelo ahí, chequelo ahí, ahí. Cheque. Es Loma Miranda, con todo y el padre Rogelio. Que fue lo que vi. Espérame, meto un trichito de tetocopio. No sea vinidora, que son tetocopio. Mire, es urgente, el tema de los de ellos, está muy grave. ¿Tú tienes minutos para que llame? A mí no te... No, no, tiene minutos para que llame al 9-11. Pero el 9-11 es gratis. Ah, pues no llame nada. Ah, claro. Lo de ellos es urgente. ¿Es urgente? ¿Qué le pasa a ti? Esa mujer necesita, es urgente que vaya por ti un ginecólogo. ¿Qué? ¿Pero usted es ginecólogo? ¿Pero usted es ginecólogo? Por eso hablo para mi casa. ¡Ay, qué viejo!